Hola Spidermans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el repaso de los Spidermans y Spidermomans de otros universos, los que son del universo clásico. Y hoy os vengo a hablar de SPDR, este robot de aquí, que es propiedad, o no, o que lleva Penny Parker y es proveniente de la Tierra 14.512, lo tengo apuntado aquí, para no olvidarme. Bueno, a ver, su origen es algo extraño, representa que el padre de Penny Parker era el propietario de este robot, el que lo llevaba, y falleció y ella pues cogió el manto de este robot. Ella es una chica de 12 años, Penny Parker, y bueno, como el robot solo aceptaba a alguien con la genética parecida a su propietario, pues tuvo que ser su hija. Para poder llevar el robot tuvo que ser picada por una araña que significaba su ADN, y bueno, algo extraño, y entonces ella se dedica a proteger la ciudad de diferentes invasores o diferentes villanos y demás, utilizando este traje de aquí, el SPDR. Está claro que este cómic, esta historia de este personaje, está basado claramente en el anime Evangelion. Un anime, que si no habéis visto, os animo a ver, yo lo vi hace un porrón de años, cuando era un adolescente, y me voló la cabeza. Algún día lo tengo que volver a ver, porque mi pareja me está diciendo, vamos a ver Evangelion un día. Tiene mucho simbolismo, mucha filosofía, pero es uno de los mejores animes de todos los tiempos. Una animación también es una pasada. Pues yo creo que este personaje está basado en Evangelion, ya no solo por el diseño, sino por tal como se utiliza el traje, las similitudes... Si leéis el cómic y veis el anime, veréis claramente las referencias. Pues nada chicos, este es otro personaje de otro universo, ahora que está tan de moda el Spider-Verse, que ahora en junio se publicará la siguiente película, de Agro's Spider-Verse, el otro día vimos en el tráiler que es una pasada, pues creo que vale la pena hacer un pequeño repaso de los personajes, y cada semana iremos haciendo dos o tres. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, dame un like y suscribiros, que es la 10, y hasta la próxima. Saludos a los amigos.